¡Chango Nieto! Ajá, sí, sí, esto. Vamos a cantar esta chacarera huacachiana. ¿Y qué quiere decir eso? Me hizo llorar. Ajá, bueno, pero la cantamos a dúo. ¡Chaina Gachun! Una me dijo llorando y grato canqui Yo le dije suspirando y mami aquí Esta vez en castellano les voy a contar Es para los noquichuistas, escuchen nomás Ella seguía insistiendo y te quiero hablar Había sido reclamando que yo no iba más Antes a cada ratito pues sí la iba a ver Pero de poco a poquito me le retiré Segundita Charinchu Sanemka Yo solito me pregunto por qué seré tan buen mozo Todas las lindas me dicen adiós negrito donoso ¡Qué suerte! ¡Ay, ay, 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 ay! Gris ya ha sido la culpable portándose mal Había andado un jovencito visitándola Yo le pregunté molesto dime si es verdad En tu casa ese mocito te iba a visitar Se puso triste negando que no era verdad Y me aseguró llorando no sabe llegar Abrazándome al decirme me hizo emocionar Pues la engañera llorando me hizo llorar Y me aseguró llorando un jovencito Gracias por ver el video